Muy buenas tardes. Nos conocemos con Miki hace bastante tiempo. Las circunstancias en las que nos conocimos, de alguna manera, me presentaron Miki tal cual era. Yo llegué a su estudio de grabación en Miraflores y él estaba acompañado de dos personajes extraños. Un británico creo que era, que hablaba de platillos voladores, que tenía un programa para viajar por el cosmos, etc. Y una negra descomunalmente bella. Una negra absolutamente espectacular. Yo iba a conocerla a Miki, pero Miki en su modestia me dijo, no me vas a conocer a mí. Vamos a ir a Matute, a la unidad vecinal de Matute, a conocer a una banda de música llamada del pueblo del barrio. Cuando regresamos de esta epifanía, para mí, nueva completamente, de conocer al pueblo del barrio, regresamos al estudio de Miki y entonces alguien, o estaba grabado, o fue una aparición, o era uno de los marcianos de Liringo que nos acompañaba, empezó a tocar una especie de tantan en un cajón peruano. Y esta negra escultural se levantó y comenzó a danzar. ¿Quién era esta mujer? Esta mujer era la princesa de una tribu africana, en concreto de Lesoto. Lesoto es un pequeño país en medio de Sudáfrica, uno de los países que Sudáfrica inventó para, de alguna manera, desembarazarse en la época de la apartheid de Negros Incómodos. Y ella dijo que esa era la música de su tribu africana. Y así conocí a Miki González. ¿A qué tribu pertenece Miki González? Ni él lo sabe. Ni él lo sabe. Menos lo voy a saber yo. Yo tengo que tomar agua con frecuencia durante esta entrevista por algo que comparto con Miki, que se llama cáncer. Yo acabo de sufrir una sesión de radioterapia, me han quitado la saliva de la boca, y entonces tengo que tomar agua constantemente. Miki, ¿cómo estás? Hasta miedo de Jennifer. ¿Cómo te sientes? Yo estoy bien. Yo, por suerte, no... Por suerte, sí tengo saliva, tengo algunos problemas, pero estamos compartiendo este momento que no sabemos cuánto tiempo vamos a durar. Sí, pues. Así que, mírennos bien y presten atención. Claro que sí. Por si acaso. Miki González es el gran trovador del siglo XX y parte del XXI en el Perú. Voy a dar mi opinión. Miki González nos enseña a que la música debe servir para algo, más allá de ella misma. Miki González es un músico que ha acompañado el devenir social del Perú durante todo este tiempo, con canciones que van a ser inolvidables, que van a retratar los momentos difíciles que hemos vivido y los momentos pocos, gloriosos, que hemos vivido también. El otro día se conmemoraba un cuarto del siglo de Acundún. Acundún es el gran himno de la integración nacional. Es el gran homenaje a la cultura negra del Perú. Su canción sobre tocache es una canción que, con el solo nombre, con la sola mención, nos retrotrae y nos empuja a conocer una etapa difícil de nuestra historia. Y no digo nada, la sorpresa que nos da el cada vez más juvenil Miki, con esta música electrónica, salía de no sé qué planeta, de no sé qué satélite. Pregunta, Miki, ¿tú te has propuesto hacer estas crónicas a la manera de un cronista colonial o incaico? ¿O esto es algo que ha ido saliendo y no sabes bien por qué? Hay un poco de eso, porque sí me gusta contar historias. Ahora, escuchando todas las ponencias de esta noche, sí hay como un hilo conductor que pude sacar que era, mientras más información tengas, más empoderado estás. Me gusta eso que dice Frank. Y entonces sí, y es la formación que tuve, escuchando los blues, escuchando Bob Dylan en mi adolescencia. Entonces sí, contar una historia, ¿no? Yo siempre pensé que si venían de otro planeta o se destruía la civilización y en dos mil o cinco mil años se encontraban y ponían tocache, digamos, se podía saber un poco cómo era nuestra vida, ¿no? Como los huacos, un poco así, calculaban qué había pasado y hacían la historia. Sí, definitivamente es así, es contar historias de lo que se vive, muy sencillas, todo lo que está ahí. ¿Y esta inspiración cómo llegaba? ¿Mediense una llamada telefónica, como en el caso de tocache? No. ¿O de reforma? No, 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 la inspiración no se sabe nunca dónde llega. Yo por eso, cuando decidí ser músico, paraba con una grabadora. Y entonces la sacaba y... ¿Tarareabas? Sí, ahora el teléfono. Tarareo y guardo las ideas y todo eso. Porque luego no vuelven. Esa es la cosa. Y quería decir una cosa también que es importante, que me identifico con Percy, con lo de la bruja, después de escuchar toda esta cosa de las redes y todo esto, yo vivo en otro planeta. Y sí, es importante que todas las cosas en las que yo me he fijado eran cosas que normalmente nadie le daba importancia. Y también, esta es la parte dramática, creo que hay que tener una parte dramática, ¿no? Acá en el TED, ¿no? Ajá, ajá, ya. Podemos darle un tono un poco hasta trágico, de repente. Ahí voy, ahí voy. Si nos lo proponemos, ¿por qué no? Ahí voy. Claro que sí. O sea, siempre las cosas en... Creo que ya lo dije, ¿no? Yo me fijaba solo en las cosas, digamos, que no eran lo que se fijaban los demás. Y yo creo que tuve esa persistencia y no sé por qué tenía la convicción, porque no por nada, no porque quería, no porque tenía un sueño ni nada, no, no, para nada, porque no sabía, hasta ahora no sé qué es lo que quiero hacer con mi vida. Pero sí la compulsión tan fuerte de hacer algo, como cuando, por ejemplo, conocí a Amador Bayumbrosio, que me llevó César Calvo. Desde ese día, o sea, la fuerza que tenía este personaje, yo lo tenía claro, o sea, esto era algo único. Y yo tengo, por ejemplo, fotos que estamos, Bambán Miranda y yo, que fuimos... La primera vez que fuimos al Carmen, César y yo fuimos en un carro a conocer a Amador. Después decidimos hacer un almuerzo, entonces la siguiente semana, entonces dejamos una plata para comprar la comida y llegamos, el grupo de amigos era César, que César tenía, no sé si 10 años más que yo, más o menos. Y estaba Chichi Benavides, que hizo fotos, que se las he pedido y creo que las ha perdido, no las encuentra. Eran un par de amigas de César, gente, digamos, de su edad, de su generación. Y después estaba Andrés Soto, que era el grupo con el que yo tocaba. Yo tocaba guitarra con Andrés, estaba Bambán Miranda, que tocaba el cajón, y Carlos Espinosa, que tocaba el saxo. Y habíamos llevado al tío Tato Guzmán, que es el papá de Rosita Guzmán, que era nuestro mentor. Tío Tato Guzmán, un día lo encontramos a las 11 de la mañana por la avenida Pardo, un lunes. Tío, ¿qué haces por acá? Porque él vivía en Mariátegui, por Raimondi, en Barranco. ¿Qué haces por acá? No, sobrino, súbete, vamos a llevar. Sobrino, yo he estado acá con unas chicas tomando whisky, echado en unos cojines. Tienen 60, pero parecen de 40. Y nos miramos así, todos teníamos veintitantos. ¿De qué está hablando? Ahora lo comprendo. Entonces, bueno, ya me estoy desviando. Entonces, fue, lo que pasa es que es fabuloso esas cosas que le pasan a uno. Entonces, hicimos este almuerzo ahí en el Carmen. Vi zapatear a Armador por primera vez. Su sala era un poco como este espacio, un poquito menos. Y él zapateaba, estaba José Lurita a mi lado, tocando el violín, y él era caporal. Y estaba él zapateando ahí delante, el piso era de tierra, y había una ventanita por donde entraba el sol. Y el polvo de la tierra, eran como, sí, cuatro zapateadores, y él era en el centro, o seis posiblemente. Entonces, había como una, como cuando ponen hielo seco, o ahora es humo, para que las luces reflejen. Entonces, se reflejaba esta ventana, la luz, la danza del panalivio, y Amador haciendo estos movimientos de la lampa, con esta cosa mágica de cómo se movía él. Y yo me transporté a otra realidad, como el libro de Aldous Huxley, La Fuerte es la Percepción, donde él le explica cuando toma peyote que accede a otra realidad. En castellano, hay una edición que sale con las puertas de la percepción, se llama Cielo e Infierno, que son técnicas de la humanidad, donde se permite esta, pase a otras realidades. Por ejemplo, las, no lo recuerdo bien, porque lo leí en los 70, pero las catedrales góticas. Están, las catedrales, todas estas iglesias están cerradas, hay muchas velas, porque no hay luz eléctrica, la gente cantando, los ventanales, la luz. Entonces, el bajo oxígeno y tal, produce una exaltación mística. Explicó muy bien también una cosa, que las flagelaciones no era para mortificarse, sino que eso producía también heridas, que había como infecciones, y había un cambio de proteínas, y esto también producía una exaltación mística interesantísimo. Y eso me pasó viendo a Amador Bainbrosio. Cuando te escucho hablar, ¿estoy escuchando hablar a un gurú? ¿Estoy escuchando hablar a un chamán? ¿Estoy escuchando hablar a un monje budista? No, a Vicky González. ¿O a los tres juntos en coro? No, 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 no. Una vez me preguntaron en una comida, también estaba explicando mi punto de vista de una cosa, y una gente de que no me conocía, ¿eres antropólogo? Ajá. No, es lo que veo. Un poco para terminar la idea, por ejemplo, yo estaba ahí con Amador y Bambán, tenemos fotos de a quien conocí por ti, del Chino Domínguez, el mejor periodista gráfico de Sudamérica. Por si acaso, por aquí está la hija del Sambo Cabero, Miki, hablando del Chino Domínguez. Con ambos hemos tratado nosotros, pero en fin, no te interrumpo, dale, dale. Y hay esta foto que estamos Bambán y yo tocando en el corral de Amador, y me veo yo ahí con 26 años, Bambán y yo somos los únicos blancos, estamos tratando de hacer un grupo de cultura afro-peruana, porque lo que había en el Carmen, yo solo conocí de los discos de Nicomedes, fabulosos, y de Perú Negro, eso era mi referente de lo que es la cultura afro-peruana. De la cultura negra, digamos, peruana, o afro-peruana, como dirían ahora. De los años 70, y entonces si tú ves, me he encontrado acá, por ejemplo, que fue muy emotivo, el mozo que estaba sirviendo, trabajaba en la casa de mis padres en las recepciones, mi padre trabajaba en una corporación española, trabajaba en Tabacalera y en Foforera, y esa casa era como una embajada, porque ahí iban todos, como él representaba a un grupo económico importante, ahí he conocido a personalidades, ahí he conocido a... No, ya no voy a decir, porque estaba linda la conversación, iba a decir este... No lo vas a delatar. Político, sí. Pero bueno, el asunto es que me encontré con este mozo, y fue una cosa muy emotiva, de verlo, que él esté vivo, ¿no? Y entonces le dije, mi mamá sigue viva, tiene 90 años, pues mandarle saludos, tal, tal. Así que el... ¿Qué se podía pensar si mi... ¿Se puede hablar en inglés, no? La chica que está antes, Sofía habló en inglés. Mi background. Mi background, yeah. ¿Cómo se dice en español background? Background. Ah, mi background, mi background social, digamos, yo he ido a colegio privado, tal, no tengo carrera universitaria, porque ya ese es otro tema que es para el próximo año del otro tento. Pero, digamos, si tú ves esa foto que estoy escribiendo, estoy yo con Bambán y un montón de negros bailando, y el hijo le salió malo a González. Se suponía que yo tenía que haber terminado una carrera y ser un ejecutivo y trabajar. Yo empecé estudiando ingeniería industrial, que era un poco lo que... Como la chica, ¿no? De que el colegio te empuja a una cosa y al final, por suerte, fui un... O sea, soy un transgresor nato y no me gusta hacer caso. O no puedo hacer caso. No puedes, pues. Es superior a tu voluntad. Y por eso decía, la compulsión de fijarme en ciertas cosas que solo para mí tienen interés. Y, o sea, ¿quién iba a decir que algo... O sea, nadie iba al Carmen. O sea, eran unos losers. No había cajón. Sí, claro. ¿Entiendes? No había cajón. Había entrado en Tesuso. Nadie le importaba tener un cajón porque no los iba a sacar de mis. O sea, de repente, ¿entiendes? O sea, los losers... Los losers. Para mí no había losers. Eran los máximos. Y yo desde el día uno que conocí a Amador, yo entendí que eso era lo máximo. Pero tampoco me imaginé que nunca iba a ser algo importante esa dedicación y esa pasión de estar ahí y aprender y... Entonces, con el aniversario de Acondún fuimos a hacer prensa. Y ahí fuimos con unos periodistas. Entonces, Mamayné, que es famosa, que no tiene nada que ver con el Carmen y los Bayurosos, que es el Guayabo. Mamayné, porque yo la conozco de cuando era pobre. Igual que a Susana Vaca. Yo la conozco antes de cuando era pobre. Entonces, le digo, Mamayné, estos periodistas te quieren, ¿cómo se llama? Te quieren hacer una entrevista ya un ratito y para que les cuentes cómo era yo acá cuando hemos llegado... Cuando he llegado al Guayabo, pues, en el 78. Entonces, este... Ya, ya, pero ahorita tengo que cocinar, no sé qué, ahorita vengo. Y yo le digo a los periodistas, mira, su hermano, Chucho, ellos son, ellos son, este... Todos son negros, ¿ya? Como dijo la chica también que empezó. Todos son negros. Y era mi mejor amigo, Chucho. Entonces, yo le decía, yo tenía dos o tres casas donde me quedaba acá en el Guayabo, que era donde Chucho, o donde Carlitos Vargas, o donde Mamachicha, tal. Ya. Entonces, le digo, este... Tú, tú pregúntale, ¿y, Miki, cómo era? ¿Qué hacía acá? Entonces, ya, cuando por fin viene, dice, ah, sí, Miki, él venía acá, él era joven, pero paraba con todos los negros viejos porque quería aprender. Quería aprender. ¿Y dónde se quedaba? Quería aprender. No, él se quedaba en mi casa. Entonces, todo lo que... Yo no le había dicho que ella le diga a ellos. O sea, todo lo que... Entonces, es un poco así el... Sí, porque quería aprender y porque para enseñar hay que aprender. Uno no puede enseñar sin aprender de los mayores. Para aprender hay que ser modesto, hay que ser humilde. Y Miki siempre lo ha sido. Por eso, hay gente a la que no le puede gustar la música de Miki González. Tampoco es que sea obligatorio o mandatorio, pero nadie podrá decir jamás que es un mal tipo, un arrogante, un sobrado o un idiota. Esto me parece que es muy importante. No, el idiota sí. En un país lleno... En un país lleno de falsos valores. Ahora, ¿cuántos Miki son ustedes? Ustedes son varios. Hay el Miki afroperuano, como se diría ahora, ¿no? Que en esa época no se hablaba de ese tipo de cultura. Pero hay... Sí, sí, sí. Pero hay el Miki rockero puro y cuando ya pensábamos que habíamos conocido a todos los Mikis, sale el Miki electrónico de Incaterra y todos nos quedamos alelados. Tengo una sorpresa. ¿Y hay una sorpresa más? Sí, mira. Ya basta, por favor, Miki. No, pues porque si nos morimos más tarde o mañana o pasado, esto es importante. ¿Hasta dónde quieres llegar? Ah, ¿de años de edad? No. Ah. De sorpresa. Ah, no, no, no. Lo que pasa que hay gente que lo sabe, pero cuando yo, esos años de los años 70, Carlos Espinosa y yo teníamos una amistad y una pasión por el tema del blues. Y al conocer la cultura afroauténtica, digamos, no la de discos, no la de la televisión, sino la auténtica del Carmen, yo me quedé ahí un montón de tiempo. Entonces, yo paraba con los viejos porque yo quería ser un negro viejo. Ahora yo ya he logrado ser un negro viejo. Entonces, lo que quería informarles, ahora mi siguiente, no sé si el PHD o el no sé qué, mi siguiente digri que estoy buscando es ser un chino viejo. Un chino viejo. Sí. Sí. No monje budista, un chino viejo como el pequeño saltamontes del Kung Fu. ¿Cómo lo vas a conseguir? No. Después hablamos. No, no, no. Pero lo que pasa es que yo me atiendo con el doctor Chung, que es un chino peruano. Entonces, es muy gracioso porque yo mandé a Pochi Marambio en los años 80 a que lo revisen. Entonces, el médico chino es muy bacán porque el médico chino te toma tres pulsos acá Los pulsos chinos famosos. Y tres pulsos acá. Y entonces, si hay algo ya patológico, lo que fuera, te manda ya hacer análisis, pero él ve cuáles son los órganos que están, cómo están funcionando. Entonces, te pone las agujas. Entonces, yo le decía, oye, me vas a poner en el hígado 3 o en el hígado 2, tal, pum, aquí, entonces, ¿no? Para... Y esto, entonces, él decía, no, Miki sabe de esto porque él va a poner su consultorio al frente. No sé nada, pero, por la curiosidad y cómo le pregunto, pero le dijo, lo gracioso fue, y Pochi le pregunta, estaba con su esposa de esa época, le dice, oye, ¿y Miki qué tiene? ¿Por qué viene acá? No, él no tiene nada, solo viene a hacerse mantenimiento, como fue en un carro. Pero ese es mi tema, porque, digamos, los chinos son tan... Su cultura es tan antigua y me fascina. ¿Por qué? No sé por qué, pues, ¿por qué los negros? Tampoco, no sé por qué. Así que, ya, chao. Así que hay más sorpresas. Ay, no, yo estoy preguntando nada más. Hay más sorpresas. Y la penúltima sorpresa es el Miki flamenco, ¿no es cierto? El Miki por bulerías. Sí, desconcierta Miki a todo el mundo y obviamente dice que otras sorpresas van a venir, porque van a venir, van a venir. Y eso es que te hace juvenil. Eso te hace muy juvenil. Eso es... ¿Esto es algo que tú predeterminas? ¿Estas variaciones así? Eso es la prueba. ¿Cómo se producen esos cambios? Bueno, te lo voy a decir científicamente que me desmienta Jennifer. Sí. Me he enterado que las neuronas se creían que las neuronas se destruían, pero las neuronas se vuelven a regenerar, ¿no es así? Ajá. Ya. Entonces, y a la persona que me informó esto, le digo... Contaremos a las alpacas, pues. ¿Y cuál es el síntoma? O sea, ¿cómo te sientes cuando se regeneran las hormonas, no, las neuronas? Las neuronas, sí. Porque las neuronas conversan con hormonas, con proteínas, ¿es así también? Ajá. Ya veo, ahora voy... después de chino viejo voy a ser un peruano viejo, espérate, un médico peruano. Así es que río. Pero, cuando las neuronas se regeneran o nacen o lo que fuera, que tienes nuevas y frescas, te da ganas de hacer cosas. y yo nunca he dejado de tener ganas de hacer cosas. Entonces, esa es la prueba de que las neuronas se regeneran. ¿Nunca has dejado de tener ganas y nunca te has cansado o te cansas más últimamente? No sé cómo responder porque, digamos, no es un cansancio físico, es un cansancio existencial, se podría decir. Un silencio total. Un silencio porque no, es que además, deja, lo has dicho en un tono cinematográfico, prácticamente. Y la gente se ha quedado un poco impresionada. Eso se lo dedicamos a Persis. Ha sido, ha creado un momento, un momento de suspenso, ¿no? Con esto, con esto que has dicho, ¿no? Realmente, un poco misterioso también. Ahí está, ¿eh? Pero, ya pregúntame algo, pues. ¿Qué hacemos? ¿Hasta cuándo vas a mantener la agilidad que tienes el día de hoy? El tiempo no pasa para ti. Te veo ágil, te veo completamente vivo, rápido, las respuestas son rápidas, te mueves rápidamente, has estado, ¿crees que no me he fijado? Me he fijado como deambuladas por todos los choscos que había aquí en el patio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tienes físico por el rato? Tengo tísico. ¿Físico? No, oído de tísico. Oído de tísico para mantener el físico. Sí, a Francheja le han preguntado cómo me mantengo tan... Creo que ella es la responsable, ¿no, Francesca? Ella es la responsable. Y yo te advierto que he consumido aceite de cannabis, ¿sá? Para los efectos terribles de la radioterapia, además con el absoluto conocimiento de los médicos, ¿sá? Esto no... Tampoco hay... Así una cosa... Se pican los médicos cuando uno va a la medicina alternativa, ¿no? Sí, pero en realidad hay que tener en cuenta que de alguna manera es una forma de competir, pero ellos aceptan también eso, cuando son serios y cuando tienen conocimiento, que fue lo que me pasó a mí, para convertir los efectos, combatir los efectos adversos de la radioterapia, esto que tú has recibido también como yo, pues... A ver... Me vino bien... El pata de la corrupción tenía una... A ver, levante la mano todos los que han visto un espectáculo mío últimamente. Ya. ¿Qué vas a hacer? ¿Me pones? Planchita, planchita. Ni yo mismo me lo creo, qué payaso. Bueno, señoras y señores, ustedes ya... Ustedes ya lo conocían, sabían quién era, sabían que era un buen tipo, sabían que era un tipo gracioso, parece que lo conocemos de toda la vida. Y cínico. Cínico como dice él. Menos cínico lo que sucede. Da la impresión de que a este muchacho se le conoce de toda la vida, que es amigo íntimo de todos nosotros y eso solamente son muy pocas las personas que llegan a ese nivel de santidad. Y uno de ellos es nada menos que señoras y señores, Miki González. Gracias, señoras y señores. Gracias. 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 Gracias.